bienvenidos a todos a un nuevo vídeo para el canal yo soy james rus para quien no me conoce como es costumbre antes del inicio a este nuevo vídeo le quiero mandar su respectivo salud su agradecimiento a todos los suscriptores que han decidido por el centro canal y de esta manera apoyarme y muchachos para esta oportunidad les traigo otro vídeo de una bill económica de gama media baja para jugar prácticamente de todo para este año entrante este año venidero 2023 la configuración que voy a mostrar a continuación es una configuración que nos va a servir para jugar a 1080p 60 fotogramas por segundo a gráficas altas puede que haya alguna excepción ya saben siempre hay algún juego que sale roto por allí y posiblemente cueste alcanzar los 60 fotogramas o sobrepasar esa ese número de fotogramas por segundo entonces tienen que tener en cuenta que van a ver sus excepciones pero en teoría la vir que les voy a mostrar les voy a mostrar o les voy a recomendar les va a servir prácticamente para jugar cualquier cosa sin muchos problemas la vir que voy a mostrar a continuación es basada en ame de raiz en hace unas semanas atrás subí un vídeo también de una bill gama media baja pero con procesador intel entonces para los que no hayan visto ese vídeo le interese una bill intel o quieren otra alternativa pues aquí arriba se las voy a estar compartiendo para que la vean entonces la vida a continuación es basada en ame de raiz en para aquellos que bueno quieran un procesador raiz en ya saben gustos y colores bien vamos a comenzar aquí yo tengo una lista de amazon recuerden que esto uso amazon a manera de referencia ya que los precios que ustedes van a ver aquí obviamente van a diferir en muchos países aquí en latinoamérica para comenzar les voy a mencionar el corazón de la máquina es decir el procesador cual procesador yo les recomiendo para un ensamble de este tipo pues tienes tres opciones de hecho amd a diferencia de intel tiene un catálogo mucho más amplio entonces aquí en el carrito tengo dos opciones pero realmente son tres lo que pasa que ahorita no hay stock aquí en amazon pero igual la voy a mencionar el cpu más barato o bueno uno de los más baratos que vamos a encontrar en el segmento de amd es el raiz en 5 5500 seguidamente tenemos el 5600 que es un poquito más caro casi 40 dólares más y por último tenemos el 5600 x cuál es la diferencia entre estos tres pues los tres tenemos un rendimiento más o menos similar obviamente que el que te va a dar un mejor rendimiento en gaming el que te va a dar más fps es 5600 x de hecho el 5600 tanto 5600 x prácticamente son el mismo chip lo que cambia es que el 5600 x tiene overclock pero tienen el mismo caché la misma litografía o sea es el mismo chip tiene un lever overclock en su reloj y esto va a ser que bueno tenga un rendimiento un poquito mejor dependiendo de los juegos pues puedes que obtenga 5 hasta 10 fps adicionales sobre el modelo 5600 que no es x pero este este modelo un poquito más fresquito que el modelo x 5500 entre esos dos el que se queda más atrás aquí la diferenciación un poquito más grande entre el uno y el otro pueden haber depende del juego unos 15 hasta 20 fps es menos pero sigue haciendo un procesador muy bueno y más por este rango de precio además estas diferencias fps es la verdad solamente la vas a notar si adquieres una tarjeta de gama muy alta por lo cual los tres son excelentes opciones simplemente les menciono cuáles serían como que las diferencias para que las tengan en cuenta entonces mucho me han preguntado entre 5600 5600 x pues ambos en gaming rinden muy similar y para decidir si comprar el 5600 5600 x simplemente básense en el precio si la diferencia es más de 15 20 dólares entre un modelo y el otro la verdad que yo prefería quedarme con el 5600 porque ya la diferencia de pc no para mí no lo compensa ok ya estamos claro con el cpu vamos con la madre board con la madre board md tiene tres chipset que vendría haciendo en la 520 que vendrá siendo la que más baja en la de 550 y la x 570 como esta es una biela económica lo idóneo sería ir por una a 520 de hecho aquí por aquí aquí tengo la pestaña estos son los precios de las a 520 a menos aquí en amazon creo que la más barata que es esta 69 dólares pero tiene nada más 2 es lo de rango recomendaría que no se compren una madre por tan básica y se compren una de brinde por lo menos 4 es lo yo personalmente chicos yo les recomendaría que se compren una de 550 en vez de una a 520 porque porque resulta ser que las placas a 520 no son compatibles con pc y express 4.0 esta tiene la limitante de que trabajan hasta un pc y versión 3.0 y bueno si ustedes quieren instalar una tarjeta de vídeo como una rx 1600 van a tener una leve pérdida de rendimiento si es posible usar una rx 6600 en una a 520 la pérdida fotograma no es tan grande pero son detalles que ustedes tienen que tener en cuenta yo preferiría de comprarme una motherboard nueva quisiérame por una que tenga ya primera pc y 4.0 y la verdad que la diferencia en con las a 520 menos aquí en amazon no es tan grande que vamos a buscar una vez 550 para que vean obviamente los precios van a variar obviamente en en cada país entonces puede que en ponte en colombia la diferencia entre una 520 a una vez 550 si sea más grande entonces aquí pueden ver que a partir de 99 dólares inclusive aquí hay uno de los 72 dólares ya tiene modelo de 550 con pc y 4.0 entonces aquí obviamente yo se los dejo al gusto compren la madre porque sea más de su agrado pero preferiblemente que sea de 550 bueno yo voy a elegir para agregar al carrito para ver cuánto más o menos es el precio final voy a agarrar esta que es una de las más económicas esta gigabyte 550 mds 3 h recuerden esto es meramente referenciar ustedes pueden elegir la que ustedes quieran simplemente yo hago mi recomendación aunque ya estamos listos aquí con la madre por todo claro vamos al carrito y vamos a hablar de las memorias ram los módulos de ram obviamente tienen que ser unos módulos tipo de dr4 es posiblemente de latencia 16 con respecto a la frecuencia yo recomendaría como mínimo 3000 megahertz es decir comprense módulos que partan 10 una frecuencia de 3000 megahertz puede ser de 3200 3600 ya va a gusto de ustedes la marca pues hay muchas en el mercado muy buenas tenemos las corset el astin group también cruzar vende módulos de ram como ya le dije esto también va al gusto de ustedes por lo menos acá en amazon uno de los módulos más baratos son estas y que veis de tingro cuesta 44 43 dólares esta es una de las opciones más económicas que tienen pero también echenle un ojo a otros modelos de ram claramente hay rance este bueno aquí en internet aquí cargo hay unos modelos de otras marcas que tienen rgb para más fps para lo que quieran rgb entonces como ya le día esto va al gusto ok vamos con la fuente de poder la fuente de poder nosotros vamos a elegir dependiendo de qué tarjeta de vídeo nosotros queremos colocar en este ensamble entonces aquí que tarjeta de vídeo sé que menciona fuente de poder pero hay que considerar primero la tarjeta de vídeo que vamos a colocar aunque para las opciones que voy a mencionar pueden usar la misma capacidad que voy a mencionarles a continuación bien ya en varios este ensambles anteriormente siempre les he recomendado la rx 1600 y la verdad sigo manteniendo mi postura de recomendar esta gráfica porque realmente es para mí es la reina calidad-precio para lo que es el segmento de gama media baja o para jugar a 1080p como ustedes quieran llamar algunas personas se ofenden cuando le dicen gama media baja pero no ustedes me entienden la verdad que envidia por esos rango de precio a mi criterio no ofrece nada competente envidia tiene lo que es la rtx 3050 que me parece muy costosa y no a nivel de rendimiento no le llega a lo que es la semi 600 es más mucho más cara y rinde menos las otras opciones que tenemos de envidia son la 1650 super que aquí pueden ver los precios que está bastante elevada vuelvo a repetir los precios varían en cada país por lo menos aquí en amazon no es nada rentable comprar una 16 50 super si en sus países hay con 100 una que cuesta unos 160 dólares está bien la otra opción de envidia que tenemos en la gtx 1660 que pueden ver los precios no está tan elevado el precio pero realmente que para lo que cuestan estas gráficas es mucho más rentable comprar la rx en 1600 cosa no tienen realmente esta gráfica no tiene rival alguno ahorita en amazon no hay mucha variedad se está careciendo un poquito de stock por las ofertas que hubo hace poco de black friday incluso esta gráfica llegaron a estar por los 200 dólares en épocas de black friday bueno aquí el modelo más barato que hay de momento es esta sapphire pulse entonces voy a escoger esta de manera referencial bueno lo que es la rx en 1600 es una gráfica energéticamente muy eficiente que hasta con unos 450 watts le pudiera funcionar perfectamente pero yo siempre recomiendo que vayan un poquito más si no compren lo justo porque porque la fuente de poder es un componente que puede ser utilizado múltiples veces con distintas bill otra cosa que tienen considerar de la fuente es que si tú a futuro quieres cambiar a un componente de tu máquina y si tú compras por ejemplo una fuente de 500 watts lo justo para esta rx en 1600 y el raíz en ponte que nos vayamos por el 5600 el día que tú quieras comprarte una gráfica más potente como las 6700 x te vas a tener que cambiar de fuente y bueno va a la larga vas a gastar mucho más dinero entonces yo recomiendo que de a primeras no sean tacaños con la fuente no aporten el presupuesto con la fuente de poder es uno de los componentes más delicados para este ensamble yo recomiendo como mínimo 600 o 650 watts si pueden comprar una fuente más grande mucho mejor pero ya la primera con 500 watts les va a funcionar pero como ya les dije no recomiendo que se vayan por una fuente esté muy justa aquí la fuente que yo recomiendo que se pueden comprar déjenme ver si recuerdo tener el link aquí aquí lo tengo ya la he recomendado múltiples en múltiples oportunidades es la Thermaltay Smart por allí vi comentarios de algunas personas que decían que esta fuente era muy mala y no sé qué y bueno vuelvo a repetir estos componentes son meramente referenciales ustedes pueden elegir la marca que ustedes quieran y la certificación que ustedes quieran ahorita aquí en amazon este modelo de 700 watts está en oferta aquí el de 600 está en 50 dólares y o sea como está en descuento esta yo me iría si fuera a comprar ahora me iría directamente por este 700 watts yo en lo personal este tengo muchas amistades que se han comprado esta fuente tienen años años con ellas y nunca han tenido ningún tipo de problema entonces desconozco por qué ciertas personas me comentaron que es de mala calidad y que ellos no lo recomiendan pero bueno gustos y colores por eso repito esto es una referencia si ustedes no les gusta la fuente de Thermaltay desconfía en la Thermaltay Smart o tuvieron una mala experiencia pues eso ya va de parte de ustedes y pueden elegir otro modelo sucede que los otros modelos que hay son un poquito más costosos bueno ahorita llevamos un presupuesto de menos lo que respecta amazon de 645 dólares sin incluir los impuestos o taxes con respecto al disipador de hecho que ya yo lo tengo incluido en el carrito yo les recomiendo el vetro b5 que es un modelo muy bueno están con los colores blanco negro rosado y la verdad este disipador su momento yo lo compré por 25 dólares hace aproximadamente dos años si es muy bueno es compatible con los socket m5 tanto 17 mil de intel tiene rgb y o sea no tengo ninguna queja de para lo que costó la verdad que me parece un pedazo de disipador muy bueno obviamente que para disipar procesadores de gama media está más que bien si quieren otras alternativas al vetro tienen el cooler master el fiel 212 y otras alternativas pueden ser este dip cool dip cool este max gt gtv 2 está en color negro y blanco y tienen también este arte freezer 7x por 25 dólares estos dos también son bastante económicos que yo en que yo en lo personal yo iría directamente por el vetro b5 por el simple hecho de que este disipador aparte que ya yo lo tengo y lo he probado personalmente resulta que este disipador tiene más este más tubos que pueden ver que tiene 1 2 3 4 5 5 5 tubos y este dip cool tiene creo que 4 no saber bueno aquí en la foto no se ve pero se tiene en la descripción ley que tenía 44 tubos de calor para el calor y este arte freezer 7x tiene apenas dos tubos entonces simplemente por los tubos considero el vetro b5 una mejor opción ya con respecto al almacenamiento el case eso ya lo dejo a gusto de cada quien pueden comprar la marca que ustedes quieran de la capacidad que quieran aunque yo personalmente recomendaría como mínimo 512 gb a partir de allí comprarse su unidad en estado sólido sea m2 tipo en bim y o tipo sata y bueno este ha sido todo el vídeo muchas gracias por ver espero que sea de su agrado y recuerden tienen la caja de comentarios para que me compartan sus opiniones que opinan del ensamble que preferirían ustedes y bueno para usted de contar son libres de poner lo que ustedes quieran siempre con el debido respeto en la caja de comentarios recuerda suscribirse a mi canal si no lo han hecho aún para que así puedan apoyar mi contenido así que se me cuidan y nos vemos en una próxima oportunidad bye bye